Con el gobierno este pasado día jueves en La Paz, el rector de la Universidad Pública, Vicente Cuellar, informó de que Santa Cruz va al paro definitivamente este lunes 8 y martes 9 de agosto en pedido de un censo el 2023 y ante la falta de atención del gobierno a la propuesta que se presentó como parte de Santa Cruz. Quiero decirles de que esta reunión llevada a cabo ayer en el Instituto Nacional de Estadística fue una reunión realmente con sabor a poco. Quiero decirles de que lamentablemente solamente nosotros estamos hablando contra una pared. No hay voluntad política del gobierno para realizar el censo el 2023. Pero además, lo que es peor, no conocemos el cronograma de actividades para el censo del 2024. Por lo tanto hay una gran interrogante. Y lo que están tratando en este momento es solamente de dividirnos. Quiero decirles a los miembros del Ejecutivo que el censo no es un capricho de las personas que estamos en este momento en esta reunión. El censo no es de Luis Fernando, no es del Comité Cívico, no es del señor Alcalde. El paro de 48 horas programada para el día lunes y para el día martes. Yo quiero invitarles a todos aquellos que en este momento están en un afán de dividirnos, súmense, ustedes son parte de este pueblo. Ustedes también necesitan educación. Ustedes también necesitan tener los recursos para tener acceso a la educación, para tener hospitales. No traten de dividir al pueblo cruceño. No traten de devirtuar esta lucha justa de esta comisión institucional y de lo que ha manifestado la segunda cumbre por el censo. Y el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriel Dalcón, respondió a esta decisión del Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz de ir a este paro de 48 horas. La viceministra dijo de que Camacho, el gobernador de Santa Cruz, no representa a todo el departamento. Y reiteró que las pérdidas económicas en la afectación que puedan registrar estos paros son de 32 millones de dólares por día. Lo decíamos, Santa Cruz está mostrando y le está diciendo al país, además, que quiere trabajar. Santa Cruz, por cada día de paro, hay una pérdida de 32 millones de dólares. Entonces, en este momento, comerciantes, hemos visto transportistas, por los medios de comunicación, hemos visto que también la Federación Universitaria Local ha descartado el paro. ¿Por qué? Insisto, no existen argumentos en este momento. Estamos cumpliendo y estamos desarrollando la socialización, las reuniones técnicas. ¿Para qué? Para que se establezcan precisamente esos estándares de despolitización que habíamos señalado sobre el censo. Entonces, lo habíamos mencionado, Camacho no representa a todo el departamento de Santa Cruz. Camacho no está entendiendo, no está leyendo que Santa Cruz hoy quiere trabajar y eso se ha visto en la débil convocatoria que ha tenido en su paro convocado hace varios días. Nosotros sabemos y apostamos a que tiene que primar siempre el diálogo, la despolitización del censo y convocamos a que sigamos trabajando en esta reconstrucción económica y productiva. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, quien se desmarcó de este comité impulsor del censo en Santa Cruz, ha dicho de que el municipio va a trabajar con normalidad. Todas las secretarías, instituciones municipales no van a acatar este paro porque la ciudad necesita ser atendida. Tenemos la logística. Ustedes saben que la alcaldía tiene casi 9 mil funcionarios. Y va a trabajar en Macruz, va a trabajar los médicos, van a trabajar lo de la seguridad ciudadana, van a trabajar las defensorías, van a trabajar todas esas instituciones que siempre han trabajado hasta en los paros. ¿Por qué? Porque no podemos dejar ni sucia la ciudad, ni tampoco dejar los hospitales cerrados. Nosotros vamos a trabajar. Los hospitales van a estar abiertos. Los médicos tienen que estar ahí en los hospitales. La limpieza de la ciudad tiene que seguir. Los trabajos de seguridad y de apoyo a la mutualista, vamos a seguir haciéndolo. Se va a seguir trabajando con la maquinaria para auxiliar a los damnificados del mercado mutualista. Eso no se puede parar. Esa gente está en la calle. Hay que ayudarla. Entonces, también todos los equipos operativos van a seguir trabajando ahí también. Y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, dijo de que le pide al pueblo cruceño salir a las calles este lunes y martes para castar esta media depresión, exigiendo el censo 2023. Dijo de que el gobierno está intentando dividir a la institucionalidad cruceña, pero no lo va a lograr. Reiteró que el alcalde de Santa Cruz ha traicionado al pueblo por dar la espalda a esta lucha del censo. Y también reiteró de que este paro, este lunes y martes, será contundente. Pero el gobierno está demostrando no solo soberbia, sino que hace actividad del censo para decirnos no lo queremos escuchar. Esa es una realidad. Y busca actores internos, pero esto no es nuevo, para intentar dividir a la institucionalidad cruceña. Decirle al pueblo cruceño que este lunes y martes demostremos la fuerza de nuestro departamento, la convicción y la fe que tiene el ciudadano que vive en este departamento. Salgamos a las calles y manifestemos nuestras voces, que es la única vía en la que podemos encontrar una victoria en esta gran lucha del censo. No, para nada. Lo que yo veo siempre es la intencionalidad de dividir. Pero de que no la va a dividir, no la va a dividir por una sencilla razón. Porque está usando los mismos actores que usa el movimiento al socialismo para que salga en nombre de un sector o del otro. Son los mismos. Lo único que se suma al movimiento al socialismo y a su discurso siempre contra la lucha es el alcalde. Pero después de eso, no hay que preocuparse, Santa Cruz es mucho más que un alcalde, Santa Cruz es mucho más que un gobernador, es mucho más que un rector, es mucho más que todo. Decirle al alcalde que quien no hace obra es él, no. Todo el pueblo lo sabe y lo que le reclaman es obra. Y cómo lo demostramos, las obras se basan en números. Hemos ejecutado el año pasado 87.9% del presupuesto, más que la alcaldía, más que el gobierno nacional y esas son obras. Lo que pasa es que lamentablemente el alcalde, más allá de no tener una capacidad de gestión terrible, ha entrado al peor de los escenarios que es haber sido comprado por el movimiento al socialismo. Y el MAS, a través del concejal Rolando Pacheco, ha pedido a la fiscalía que metan presos aquellos que octaculicen el tráfico o más bien la libre transitabilidad en este lunes y martes en Santa Cruz. Por otra parte, aplaudió que el alcalde municipal, de manera responsable, no acate este paro político. Transportistas, gremialistas, no van a acatar este paro. El censo continúa, el censo está avanzando y hay mesas técnicas. Invitamos a aquellos grupos que solamente buscan confrontar a los cruceños que nos enfrentemos, que nos sentemos en el diálogo. Creemos que esa es la instancia para que se avance. El censo está continuando, está avanzando. La correlación de fuerzas está a favor del pueblo. El pueblo cruceño el día lunes y martes va a trabajar normalmente. Si algunas personas van a querer obstaculizar el paso, la libre circulación, a aquellas personas que estamos yendo donde trabajamos, obviamente vamos a pedir al Ministerio Público, a la policía, que nos metan presos. Creemos que el pueblo cruceño es un pueblo trabajador. Y de la misma forma, el gobierno central garantiza el censo y se está avanzando. A ver, primero dejar en claro que el censo no es un tema político, es un tema técnico. Y creo yo que el alcalde aplauda su decisión porque está escuchando al pueblo. Muchos gremiales, transportistas, necesitan trabajar, viven del día. Y creo que el alcalde es su obligación escuchar al pueblo. El pueblo lo eligió y el pueblo lo puede sacar. Más al contrario, aquí hay los sectores radicales en los cuales el gobernador está, desde la gobernación, influenciando para alertar. Por su parte, el diputado cruceño, José Carlos Gutiérrez de Creemos, ha cuestionado también duramente al alcalde de quien dijo se está ganando enemigos gratis por dar la espalda al pueblo y no compartir esta lucha por el censo 2023. Gutiérrez advirtió a Johnny Fernández que sigue provocando con este accionar de dar la espalda al pueblo, le van a bloquear la alcaldía en las jornadas de paro en Santa Cruz. Es una pena que la primera autoridad municipal de la ciudad más grande del país le dé la espalda a su propio pueblo. Es una afrenta, es una afrenta que no va a poder ganar. Lamentablemente le decimos a don Johnny Fernández que se está ganando enemigos gratis en su propia casa que más bien pueden respaldar una gestión en favor de los propios cruceños. Queremos decirle también a don Johnny Fernández que Santa Cruz necesita salud, necesita educación, necesita limpiar drenajes, necesita por supuesto señal ética en las calles, necesita repintar la ciudad y obviamente embellecerla. Pero no es precisamente dándole la espalda a sus ciudadanos a los que le pagan a usted del sueldo. Vuelvo a repetir, Santa Cruz le paga el sueldo a usted y a los 9 mil funcionarios que usted dice tener. Le vamos a bloquear la alcaldía, le vamos a bloquear su propio trabajo. No, no provoque a la gente. Don Johnny Fernández, usted que dice ser un buen cruceño, no le da la espalda a Santa Cruz. Santa Cruz, y vuelvo a repetir por enésima vez, creció gracias a su propia unidad, rebeldía y además dirección que tenía de visión, de crecimiento y por supuesto no fue gracias al centralismo que somos grandes. Por lo tanto, no se equivoque ni con los cruceños, ni con el departamento, ni con sus sentimientos y tampoco pisotee su historia. El concejal del MAS, José Quiroz, también cuestionó este paro cívico de 48 horas este próximo lunes y martes. José Quiroz propuso que se descuente aquellos funcionarios que no asistan a trabajar, que se descuente el salario. También pidió al Ministerio de Trabajo poder inspeccionar todas las instituciones públicas para ver si asisten o no a trabajar. Finalmente, también compartiendo con su colega Rolando Pacheco, pidió a la Fiscalía procesar aquellos que estén octaculizando el libre tránsito en Santa Cruz. El día lunes, martes, trabajen normal, personal, en todas las departiciones que tiene la Alcaldía. También el Consejo Municipal, el funcionario que no vaya a trabajar o el concejal que no vaya a trabajar o el alcalde que no vaya a trabajar, tiene que ser descontado sus haberes porque no podemos ganar un sueldo sin trabajar, como los grupos de poder que nos están queriendo imponer a nombre de Santa Cruz, están utilizando la representabilidad de Santa Cruz. Nosotros vamos a asistir normalmente a nuestras fuentes de trabajo. Pedimos a la Fiscalía, también a la Policía Nacional, para que ellos puedan dejarnos transitar normalmente para que lleguen a sus fuentes de trabajo. Los cuales nosotros ya hemos presentado igual a la Policía Nacional, también a la Fiscalía, personas que bloquee, que nos quieran cortar el derecho al trabajo, van a ser denunciados a las instancias donde corresponde. Su deber de la Policía y de la Fiscalía es que nos dejen circular, que nos dejen trabajar a toda la gente que vive del día, que no son funcionarios públicos, que no son funcionarios de ninguna institución, ni privada, ni del Estado, los cuales todos tenemos derecho a la locomoción, al trabajo, y los cuales yo creo que acá no queremos más que hablen a nombre del transporte. La concejal Noemí Centellas, de Comunidad Autonómica, se refirió a este pedido que realizó su colega José Quirós del MAS. Dijo de que no temen a los descuentos en su salario, que ellos van a acatar el paro de 48 horas, porque la gente más pobre necesita de este censo y no puede postergarse hasta el 2024. Además de ello, le pidió a José Quirós denunciar la corrupción en el municipio, en vez de estar rechazando este paro, que es por una reivindicación legítima y legal, como es el censo para el 2023. Por eso es que estamos pidiendo que el censo se haga sí o sí este 2023, y nosotros como Consejo Municipal apoyamos el paro de lunes y martes. ¿Cómo toman el anuncio de que va a pedir que se descuente día no trabajado? Que se descuente, que se descuente. Si perdemos nosotros, podemos perder un día de trabajo, pero estamos peleando por esa gente, que es la que más necesita. ¿Ha pedido al Ministerio de Trabajo que verifique quiénes trabajan y no el día de la municipal? ¿Podemos trabajar? Podemos trabajar. Todos los días nosotros hacemos fiscalizaciones, podemos seguir haciendo la fiscalización. Hay mucha corrupción, hay mucha corrupción en todos lados. Eso debería denunciar el concejal Quirós, la corrupción que hay todos los días. Ahora venimos del mercado, abasto, hemos visto un montón de corrupción que hay allá, que no le dan importancia a esa gente humilde, a sus gremiales, que supuestamente ellos hablan a nombre de ellos, pero nosotros estamos velando por la gente humilde, por la gente más pobre. No se trata solamente de que nos manden dinero el gobierno central, se trata de velar por esa gente que realmente es la que más necesita, la que vemos todos los días en los hospitales, en los centros médicos haciendo cola. El ministro de Obras Públicas también se ha referido a este paro de 48 horas. Acusó al gobernador Camacho de estar buscando un nuevo golpe de Estado en contra del gobierno, esta vez del presidente Arce. Montaño dijo que nuevamente, así como lo ha hecho en otros bloqueos y paros, va a salir este lunes y martes con su tractor, vehículos del Estado, para desbloquear o más que todo limpiar las carreteras que estén afectadas por piedras o otros artefactos de la gente que quiera bloquear. Rechazó este paro nuevamente y dijo de que se está promoviendo nuevamente desestabilizar al gobierno del presidente Arce. No es lo mismo comparar papas con mandarinas. Y aquí hay que decirle claramente a la población cruceña, el gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico está proponiendo parar todo el departamento de Santa Cruz y cerrar fronteras, que es diferente de la carretera a la Chiquitanía. No es lo mismo hacer esta comparación por simplemente ideología política, ni siquiera por gestión, por simplemente diferencias políticas, que ya el pueblo boliviano lo definió en una elección democrática. Lo que quiere hacer el gobernador de Santa Cruz con su bloqueo es que quiere gestar un segundo golpe de Estado. Y no es que ha comenzado a bloquear o que va a comenzar el día lunes, ya comenzó el día de ayer, tomó la refinería con un grupo selecto, supuestamente de transportistas, la refinería de Palma Sola. Voy a hacer efectivamente, hacer limpieza de la ciudad, como lo he hecho en todo bloqueo que ha realizado el Comité Cívico. Vamos a estar con nuestras volquetas y con nuestras retroexcavadoras haciendo limpieza de la ciudad, de algunos malos ciudadanos que van a botar escombro y basura en la red Vial Fundamental. Y la asambleísta de Creemos, del nivel departamental, Paola Aguirre, ha respondido al ministro de Obras Públicas, Edda Montaño. Aguirre dijo al ministro que los esperan en las calles este lunes y martes porque el pueblo quiere reclamarle por qué tanta ofensa contra Santa Cruz. Además, la asambleísta departamental dijo que o acusó más bien a Montaño de estar buscando generar violencia en los días de paro. Lo esperamos, de hecho hay hartos cruceños que quieren verlo en las calles para reclamarle por muchas sindicaciones verbales que él ha hecho ofendiendo a la institucionalidad cruceña y a los cruceños que vivimos en Santa Cruz. El movimiento socialismo quiere generar violencia en los días de paro y eso la institucionalidad cruceña, la ciudadanía, tiene que saber. No cedamos ante las provocaciones. Hemos luchado 21 días el 2019 consiguiendo nuestro propósito y no nos debemos desalentar porque estoy segura que con las medidas de presión radicalizadas y con el compromiso del pueblo vamos a lograr un censo transparente y oportuno en el 2023. Lo esperamos, de hecho hay hartos cruceños que quieren verlo en las calles para reclamarle por muchas sindicaciones verbales que él ha hecho ofendiendo a la institucionalidad cruceña y a los cruceños que vivimos en Santa Cruz. En horas de la mañana el alcalde municipal, Yoni Fernández, dio una conferencia de prensa acompañado por dirigentes de la FUL, un ejecutivo de nombre Miguel Carrasco quien lo acompañaba en esta conferencia de prensa y decía de que como estudiantes de la universidad pública no iban a acatar el paro de 48 horas y respaldaban el accionar del alcalde municipal, Yoni Fernández. El día de hoy hemos venido a ver la propuesta del alcalde la cual coincide mucho con la propuesta que nosotros tenemos como universidad y que hemos elevado al gobierno, que es un censo del 2023 y hemos llevado un acuerdo del cual vamos a trabajar en conjunto para eso sí hacerlo viable. Ya no queremos más confrontación, ya no queremos que siga habiendo estos casos no hay pelea en el disque y el congue que nos miramos feo, queremos trabajar, queremos que el censo se haga ya, se haga un censo transparente y podamos hacerlo de manera conjunta para que salga bien. El único beneficiado va a ser la población, va a ser la ciudad, va a ser Santa Cruz, va a ser Bolivia, entonces eso es lo que queremos, trabajar en conjunto. Nosotros hemos sido recientemente electos, el cual vamos a agarrar y vamos a trabajar de manera conjunta para que sea un censo transparente. Bueno, hemos coincidido con el alcalde que el cual vamos a agarrar y vamos a seguir haciendo un trabajo técnico, el cual vamos a seguir trabajando para que podamos salir. Entonces vamos a apoyarlo en la posición del alcalde. ¿Qué posición? ¿Se le puede decir esto? La posición del alcalde es que vamos a trabajar de manera conjunta. ¿En relación al tema del paro? ¿Van a apoyar ustedes sí o no? En realidad ahí vamos a seguir trabajando y vamos a apoyar a la decisión del alcalde. Lo que el alcalde decida, vamos a apoyarlo en esa postura. ¿Van a apoyar al paro sí o no? No, no lo vamos a apoyar al paro. Esto sucedió en horas de la mañana en Santa Cruz, esta conferencia de este dirigente, Miguel Carrasco, acompañando al alcalde municipal, Johnny Fernández, en rechazo al paro cívico. Ya en horas de la tarde, también un grupo de ejecutivos, dirigentes de la FUL, llegó esta vez hasta el Comité Pro Santa Cruz, en compañía del presidente cívico Rómulo Calvo, para desvirtuar esta posición de Carrasco que dio con el alcalde Johnny Fernández. Dijo de que esta conferencia fue a título personal de Carrasco. En esta conferencia en la tarde, Rodrigo Serrano, acompañado de Rómulo Calvo, dijeron de que los estudiantes de la Gabriel van a acatar el paro de lunes y martes de la próxima semana. A darle nuestro total respaldo a este paro, que no fue decisión de una de dos personas, fueron decisiones de la institucionalidad cruceña. Es por eso que hoy, como Federación Universitaria Local, invitamos a la comunidad universitaria que sea parte de este paro que va a ser contundente sin duda alguna. Invitamos también a la comunidad cruceña que se sume, que salgan a las calles, porque todos necesitamos parar por un censo justo y transparente. La universidad tiene muchos déficits. Es por eso que necesitamos un censo para saber lo que verdaderamente nos corresponde. Todavía son cosas que tenemos que ver dentro de nuestro comité ejecutivo. Bueno, son cosas, decisiones que él ha tomado personalmente. Y bueno, nosotros como Federación Universitaria Local, hoy estamos aquí comprometidos con este paro, comprometidos con la institucionalidad cruceña. Eso, ¿no? Y los gremiales este día sábado tendrán un ampliado departamental, así lo informó Edgar Álvarez, el máximo dirigente, para ver si acatan o no este paro de 48 horas. Álvarez manifestó que en varias oportunidades han propuesto otras medidas alternas a llegar a un paro cívico porque afecta el bolsillo de toda la población. Sin embargo, será este ampliado departamental en que en su mayoría definan, se acatan o no, esta medida de presión por el censo 2023. Está aquí nuestro ejecutivo máximo Francisco Figueroa, quien ha convocado para el día de mañana a todas las federaciones afiliadas a la confederación y a la parte de la central de federaciones para poder reunirnos y tomar una determinación en conjunto de acuerdo a este informe y otros temitas más que vamos a ver, ¿no? Si es una polarización política o es un celo de algún lado de una banda, el fin es el mismo. Yo veo que nosotros estamos buscando que se haya un censo lo más pronto posible. Eso es lo que queremos todos y creo que es el sentir de toda la ciudadanía que tiene que realizarse hasta el 2023. Nosotros lo hemos manifestado en la cumbre, lo hemos dicho, de que se ha llegado a politizar el paro, más o menos, no sé cómo, de una manera decirlo, que el paro es un emblema, pero ya la gente misma dice que debemos tomar medidas diferentes para estar por parte del sector. Lo hemos manifestado nosotros en su debido momento, lo hemos dicho, de que se deben tomar acciones diferentes, pero la política de la ciudad de Santa Cruz ha sido manifestarse a través de un paro, nosotros tenemos que analizar la situación. Y los gremialistas del mercado mutualista también sostuvieron un importante ampliado. Marco Morales, el presidente del mercado mutualista, informó que después de una reunión sacaron un voto resolutivo donde las 19 asociaciones decidieron no acatar el paro cívico por el censo que promueve el Comité Impulsor del Censo en Santa Cruz. Por tanto, las asociaciones de comerciantes del mercado mutualista en amparo de la Constitución Política del Estado y demás normativas vigentes resuelven. Artículo único, no acatar el paro cívico por parte del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo para los días lunes 8 y martes 9 de agosto del año en curso, en solidaridad y empatía a nuestros hermanos y compañeros afectados en este gran siniestro que ha afectado a todas las familias. El presente voto resolutivo es dado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del día 5 del mes de agosto del 2022, firmado al pie para su difusión y cumplimiento todos los presentes. Y ahí están todos los sellos y firmas de todas las instituciones que no van a acatar el paro. Lunes y martes vamos a atender normalmente porque necesitamos trabajar. Ya estamos viviendo con nuestras ollas comunes, no tenemos la fuente de trabajo, la gente se ha ido a otro lado porque ha visto el siniestro. Entonces, como las calles también están cerradas, la gente se está yendo. Entonces, más bien invitamos a la gente que los días lunes y martes pasen por aquí a adquirir algunos productos que estamos exponiendo aquí en la calle. Y a una posición neutral, la Cámara Nacional de Exportadores de la Ciudad de La Paz pidió a través de su máximo representante que tanto la dirigencia cívica a las autoridades departamentales en Santa Cruz puedan entablar un diálogo con el Gobierno Nacional para evitar llegar a este paro que no hace nada bien a la economía del país. Nosotros estamos esperando cómo se van a desarrollar el cronograma de reuniones que ha establecido el Gobierno para reunirse con las regiones. Evidentemente, las protestas de alguna manera también están garantizadas en la Constitución. Lo que sí nosotros como sector vemos que afecta es cuando estas protestas se transforman en bloqueos de rutas, medios que dificultan el cumplimiento de otro tipo de derechos como es el de la libre circulación dentro del territorio nacional y entre las fronteras. Es algo que como sector exportador y para la economía es dañino los bloqueos. Ya una primera señal positiva es que se están estableciendo mesas, se está estableciendo un cronograma. Va a ser importante conocer el detalle de la programación planteada por el Instituto Nacional de Estadísticas para ejecutar esta tarea, que esa programación se valide desde un punto de vista técnico objetivo y que exista también la apertura para realizar los ajustes que correspondan. Y el presidente cívico Rómulo Calvo también se expresó, se refirió a este paro para el lunes y martes. Calvo convocó al pueblo cruceño a poder sumarse a todas estas medidas de presión porque el Censo 2023 es lo que el pueblo necesita y lamentó que el gobierno siga dilatando, siga rechazando la propuesta de Santa Cruz, que es la más conveniente porque solamente se está pidiendo que se cumpla la ley. Calvo pidió al pueblo acatar la medida saliendo a las rotondas, a las calles y protestando pacíficamente. Bueno, comenzamos el paro interinstitucional que fue decretado por una cumbre, comienza desde el día lunes a las cero horas, se está coordinando con los diferentes sectores, con la población en general a la cual invitamos a que protejan sus calles, sus rotondas, es muy importante la presencia para poder demostrar que la unidad hace la fuerza y que Santa Cruz va a reflejar al resto de Bolivia, que unidos vamos a lograr tener un censo que es un beneficio para todos los bolivianos. Quisiera que los miembros de la FUL puedan también transmitir la invitación a todos los estudiantes de la universidad que puedan transmitir el compromiso que tienen con Santa Cruz y con Bolivia, por una Bolivia diferente, porque necesitamos un censo y el censo ahorita es el pilar fundamental para poder desarrollar una Bolivia diferente. Vamos a una nueva pausa en este informativo y cuando retornemos, vamos a estar con pedidos ya de cambio de ministros en el gabinete del presidente Arce, sin duda alguna las expectativas están marcadas en el mensaje presidencial de este sábado 6 de agosto, pero ya opositores piden que rueden cabezas en el gabinete de Luis Arce. Al retornar, la información. La información. La información.